La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema... Hay equipo. En la vida hay dos maneras de hacer las cosas, solos o en equipo. En el hogar, en la obra de Dios, la Biblia nos desafía a experimentar la bendición de trabajar en equipo. Veremos hoy cómo aprender a trabajar en equipo. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el libro de Esdras y seguimos extrayendo temas prácticos para la vida. Quiero agradecer a todos los que semana tras semana se siguen conectando a las redes sociales, escribiendo a nuestro Facebook y entrando a nuestro canal de YouTube. Animamos a todos a suscribirse. Van a recibir en sus dispositivos móviles todos los programas después de ser emitidos por la radio para que lo puedan tener, recomendar. Entendemos que es una herramienta muy particular y útil guiada por Dios para ayudar a personas. Y el tema de este programa es hay equipo. ¿De dónde sale esta frase hay equipo? Bueno, en nuestro país, que es un país que le encanta el fútbol, cada vez que hay dos equipos en un campamento o en un lugar o en un encuentro donde hay varios equipos para jugar, mientras dos equipos están en la cancha jugando, hay equipos afuera que están listos para jugar esperando que les toque el turno. Y una de las frases muy comunes es ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! Como queriendo decir, estamos listos y tenemos un equipo para poder jugar. Bueno, esta es la idea de esta frase al pensar en la familia, al pensar en los lugares donde nos desempeñamos y sobre todo al pensar en la obra de Dios. La bendición de trabajar en equipo. Quiero decirles que lo que voy a compartir en este programa es parte de los entrenamientos que damos en la iglesia a todos los equipos de trabajo y los líderes. No voy a dar una charla de coaching. Sin embargo, les voy a compartir las bendiciones que tienen que ver desde la Biblia en aprender a trabajar en equipo. Tampoco esta va a ser una charla motivacional, porque no lo haría, yo predico la palabra. Pero sí quiero decirles que la Biblia nos anima muchísimo en la bendición de trabajar en equipo. En la pareja, en la familia, en la iglesia, sin duda, trabajar en equipo es una bendición para alcanzar los propósitos de Dios. Voy a leerles en el capítulo 5 del libro de Esdras, versículos 1 y 2, como un equipo de cuatro líderes, dos profetas y dos líderes del pueblo, motivaron, animaron como equipo a volver a reconstruir en la obra de Dios. La bendición de trabajar en equipo. Dice la Biblia en Esdras capítulo 5, versículo 1, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Sorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac y comenzaron a redificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaba. Bueno, algunos quizá escuchan por primera vez y no saben el estudio sistemático que venimos trayendo en los programas. Estamos estudiando el libro de Esdras y aquí en el capítulo 5 estamos en un punto muy especial de la reconstrucción del templo que se había detenido por una oposición, que había quedado 15 años detenida y que Dios toma la iniciativa para reconstruir y movilizar a más de 50.000 personas a que vuelvan a reconstruir. ¿Quiénes estaban aquí? Un solo hombre, ¿saben que no? Había un equipo, dos profetas, Ajeo y Zacarías, que fueron los voceros de Dios para despertarlos, dos líderes, Sorobabel y Josué. Todo un equipo de liderazgo con los sacerdotes, los príncipes y los principales y todo un pueblo. Como un gran equipo, escucharon la voz de Dios, se pusieron en movimiento y finalmente tiempo después terminaron de reconstruir el templo de Dios. ¿Cuál fue uno de los tantos secretos aquí? Aprender a trabajar en equipo. ¿Saben que la Biblia insta en muchísimos pasajes el concepto de la bendición de trabajar en equipo, en la familia, en el liderazgo, en los emprendimientos? Por ejemplo, cuando hablamos de la familia, el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los efesios, con consejos al esposo, a la esposa, a los hijos, como un equipo para poder mantener la familia en el camino del Señor. En primera Pedro, capítulo 3, siempre hablando a diferentes integrantes del equipo familiar. Por ejemplo, cuando miramos la vida del Señor invirtiendo más de tres años en doce hombres que luego cambiarían el mundo. Un equipo de trabajo, sus discípulos. Pablo y Bernabé, por ejemplo, lo encontramos en Antioquía preparando a mucha gente en Hechos, capítulo 11, para que luego sería la iglesia misionera por excelencia hasta lo último de la tierra y luego formarían con dos de ellos más otros un equipo misionero extraordinario. Parte de esa lista la desarrolla en muchos capítulos como, por ejemplo, Colosenses, capítulo 4, dando nombres una y otra vez de las características de los integrantes de ese equipo que eran una tremenda bendición. ¿Vale la pena trabajar en equipo? Claro que sí. Así que quiero hablarles a los que trabajan en un equipo en la iglesia. Quiero hablarles a los esposos. Quiero hablarles a todos los que saben que Dios tiene propósitos en su vida. Olvídense del concepto de trabajar solos. La Biblia bendice los trabajos en equipo. Ahora, ese trabajo en equipo tiene que ser un equipo espiritual. Y para eso hay condiciones y secretos que quiero recorrer rápidamente en estos minutos. permítanme expresar cinco verbos que tienen que ver con cinco secretos que bendicen la vida de un equipo espiritual de trabajo. Así que, si vos sos parte de un equipo en la iglesia, de un ministerio, de un grupo que sirve al Señor, toma nota de estos consejos que te van a ayudar. Si usted es padre, madre, esposo, esposa y están tirando en forma discontinua y en forma desigual, necesitan unirse con Dios y aprender a trabajar en equipo. ¿Cuáles son estos cinco secretos? Uno, bendecir. Dos, reconocer. Tres, cooperar. Cuatro, ser leales. Cinco, planificar. Los repito, bendecir, reconocer, cooperar, ser leales y planificar. Vamos rápidamente en cada uno para que podamos desarrollarlos en este tiempo. Número uno, bendecir a mis consiervos y no murmurar. En cada secreto vamos a descubrir una bendición y un mal que tenemos que erradicar porque el trabajo en equipos trae muchas competencias interpersonales, muchos conflictos de interrelación y aquí encontramos la bendición que radica un mal. El primero aquí, bendecir a mis consiervos y no murmurar. Uno de los problemas de los trabajos en equipo. ¿Saben que en el libro de Números capítulo 6 24 al 26 Moisés es bendecido por Dios? Allí está la bendición sacerdotal. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición que recibió Moisés la trasladó a Josué y Josué aprendió cuando llevó a todo el pueblo a la tierra prometida a bendecir a todos los que trabajaban con él. Aquí estos cuatro líderes, Josué Sorobabel Ageo y Zacarías estos cuatro bendijeron al pueblo y el pueblo fue bendecido por líderes que erradicaron el mal de la murmuración. Miren, los líderes seculares exitosos son grandes animadores y motivadores. Los líderes espirituales son grandes personas que bendicen. Aquí está la diferencia. Bendicen espiritualmente. ¿Saben qué? Para bendecir mi equipo necesitamos en primer lugar tener una genuina preocupación por el bienestar espiritual del equipo, de nuestros consiervos. Cuando el apóstol Pablo recomienda en Filipos a Timoteo alguien que era parte de su equipo dice pues a ninguno tengo del mismo ánimo Filipenses 2.20 que tan sinceramente se interesen por vosotros. ¿Qué está queriendo decir aquí? Bueno, Timoteo tiene un interés y una preocupación por ustedes como iglesia que nadie va a poder bendecirlos mejor. Y para eso necesitamos aprender a orar por todos los integrantes de nuestro equipo. En Efesios capítulo 1 versículos 15 al 23 el apóstol habla de que no cesaba de dar gracias por ellos y de tenerlos en las oraciones y en la memoria. Claro, quien va a bendecir al equipo ora por las personas. sabés que para bendecirlos necesitamos ser sensibles a ser utilizados como herramientas de Dios en cada una de las circunstancias y para eso necesitamos aprender a dedicar tiempo en la vida de nuestros colaboradores en la carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo hay infinidad de verbos que nos muestran la dedicación en la vida de Timoteo quizá uno segundo Timoteo 2 15 nos habla de cómo un líder es de bendición le dice a su hijo Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza bien la palabra de verdad saben cuando uno bendice al grupo no murmura porque el poder de las palabras puede bendecir y puede maldecir las murmuraciones y las críticas son un mal que hay que erradicar para que la bendición esté nadie bendice murmurando y criticando en números nos habla la palabra de Dios en números 12 en números 11 como murmuraron Aarón y María contra Moisés muestra también más adelante la rebelión de Coré que trajo un tremendo juicio todo el libro de números está mostrando el drama de la queja y la murmuración del pueblo miren siempre la murmuración se hace a espaldas de otros el que murmura da sentado que son los demás los que tienen la culpa pero en Santiago capítulo 5 versículo 9 nos muestra que tenemos que bendecir y no murmurar dice hermanos no os quejéis los unos con los otros para que no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta que está haciendo Santiago Santiago le dice a sus oyentes y a nosotros que las quejas de unos contra otros deben ser evitadas en los equipos en el cuerpo de Cristo porque el juez está a las puertas es Cristo el supremo juez del cual vamos a rendir nuestras cuentas entonces pensamos la importancia de nuestras palabras miren si queremos bendecir en un equipo tenemos que saber que la queja y la murmuración es netamente del diablo destruye las vidas desanima pero que diferente es cuando decidimos orar preocuparnos y bendecir a las personas un equipo bendecido es un equipo libre de quejas y murmuración primera verdad bendecir y no murmurar segunda verdad reconocer y no dar lugar a los celos miren podemos organizar las tareas del equipo en base a diferentes premisas pero la correcta organización del trabajo tiene que ser reconocer los dones y las capacidades que Dios le ha dado a cada uno hay un pasaje ilustrativo y está en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 allí hay una gran mesa del acuerdo frente al problema del ataque violento del enemigo para dividir el cristianismo luego de una decisión espiritual Pablo Bernabé Silas Judas Pedro Juan y todos los que estaban allí Santiago toman decisiones espirituales para mantener la unidad de la obra finalmente hay dos personas que tenían que llevar la carta y responder las preguntas desde Jerusalén donde había sido el concilio hacia Antioquía donde estaba el problema de los judaizantes a quien reconocen a Silas y a Judas y saben que es importante porque los reconocen y dice muy claramente que son hermanos principales entre ellos y le bendijeron cuando llegaron pero además de eso descubrimos en el capítulo 15 versículo 32 que Silas y Judas como tenían dones exhortaron a la iglesia además del trabajo que le habían traído a hacer lo que vemos aquí en este pasaje de Hechos capítulo 15 es que un equipo de trabajo además de bendecir y no murmurar reconoce los dones de cada uno y no tienen celos por esto miren en primera tesalonicenses capítulo 5 el apóstol Pablo nos exhorta a reconocer a los que presiden trabajan y nos amonestan ahí el verbo reconocer entre otras palabras se traduce honrar saben cuando reconocemos los dones y las capacidades el pueblo es bendecido pero cuando no la reconocemos abrimos la puerta a los celos en el liderazgo y casi todos en algún momento en el equipo de trabajo enfrentamos el gran problema de los celos como una arma del diablo y que trabajan en nuestra propia debilidad y carne que lucha tremenda trabajar trabajar con los celos en medio del equipo por celos se divide una iglesia por celos se enfrentan las familias por celos se deshonra la obra de Dios miren Dios una y otra vez nos habla de la importancia de que los celos son pecados Santiago capítulo 3 versículo 16 se habla de los celos escuchen como obra perversa y toda perturbación porque divide y Pablo en primera corintios capítulo 3 califica a los celosos como carnales y niños en Cristo así que no solamente tenemos que bendecir en el equipo de trabajo sino que además necesitamos reconocer hay alguien en tu equipo de trabajo del cual si abres tu corazón delante de Dios sientes celos y no reconoces sus capacidades y has murmurado y has dividido sabes te has convertido en una herramienta del diablo le has llenado la cabeza le has envenenado el corazón ha nacido una raíz de amargura te ha estorbado y has contaminado a muchos necesitas en este tiempo venir a los pies del Señor para que el equipo sea purificado y no solamente puedas bendecir sino reconocer a quienes Dios ha levantado hablamos de bendecir hablamos de reconocer tercer secreto para eliminar el mal en un trabajo de equipo tenemos que cooperar para evitar la competencia observen como van apareciendo los males que están en los trabajos de equipo porque aunque amamos a Dios los problemas y los males aparecen bendecimos para no murmurar reconocemos para no dar lugar a los celos cooperamos para evitar la competencia ¿qué es la competencia? es el enfrentamiento por tratar de alcanzar lugares esto es una vieja obra de Satanás que trabaja a través de nuestra vida carnal de nuestra vieja naturaleza y que puede llevar a alguien que comenzó bien su servicio al Señor a una posición de estorbo o tropiezo para la obra y para quienes son parte del equipo el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 12 versículo 20 acerca de los desacuerdos y los malos entendidos que son trampolín para la competencia quizá uno de los pasajes más ilustrativos de cómo los espirituales evitan que la competencia esté entre ellos está en 1 Samuel capítulo 1 y fíjense acá estamos en un matrimonio por eso todos estos principios funcionan para los equipos y para el matrimonio allí está un matrimonio espiritual quienes eran Ana y Elcana los padres de uno de los hombres que Dios utilizó el profeta Samuel para traer un avivamiento a la nación a diferencia de otras parejas en aquel tiempo ellos ignoraban la llegada del bebé pero ambos eran espirituales Elcana era temeroso de Dios y sacerdote de su hogar y llevaba regularmente a su familia a orar a Silo Ana aparece como una mujer de oración ambos entregaron a su hijo a Elí para que lo preparara para el servicio sin embargo en el capítulo 1 versículo 8 da la impresión de un desacuerdo que puede desatar una competencia llora Ana derrama su alma su esposo no la entiende y da una frase dice allí no te soy yo mejor que 10 hijos esto es una bisagra entre la competencia y la cooperación como en cualquier pareja y como en cualquier equipo de líderes puede aparecer la competencia que le dice Elcana pero de que te quejas porque lloras no te soy yo mejor que 10 hijos no te he dado todo lo que necesitas no soy el pastor espiritual y allí el argumento de Elcana era válido y el de Ana también y podían empezar a competir pero como ambos eran espirituales dejaron que la obra de Dios prosiga Dios hace el milagro Ana queda embarazada y nace aquel niño que iba a ser el gran profeta Samuel claro la cooperación elimina la competencia la cooperación elimina el síntoma de pobreza espiritual que es la competencia en Gálatas capítulo 5 versículos 7 al 16 aparece el resultado catastrófico de la competencia en un equipo de trabajo espiritual en el capítulo 5 versículo 15 el apóstol dice que los celos consumen las energías en pleitos que no ayudan para nada saben en primera corintios capítulo 1 el apóstol escribe como Satanás ciega la visión espiritual del ministerio y algunos dicen que son de Pablos otros son de Cefas y la pregunta es ¿está dividido Cristo? saben en lugar de bendecir cuando competimos nos convertimos en un agente de maldición y de perdición ¿se acuerdan en Tercera Juan aquel que se llamaba Diótrefes que echaba que quería los primeros lugares es dramática la competencia son trampolines de divisiones de la iglesia primera Corintios capítulo 11 el apóstol dice en esto nos alabo siempre los más afectados son quienes mantienen esa posición y llevan lamentablemente a que la competencia divida saben el correcto manejo de las competencias es confrontar las diferencias espiritualmente el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 hay dos mujeres espirituales allí es bodia y síntica y les pide que sean de un mismo sentir en el Señor así que tenemos que tomar el consejo de Santiago capítulo 5 versículo 16 y dice confiesen las ofensas los unos con los otros tal vez me está escuchando un querido siervo o una esposa o un esposo o alguien que es parte de un equipo y sin darse cuenta empezó Satanás a trabajar en su corazón y está compitiendo y está dando lugar a palabras y a comentarios y actitudes que no ayudan en la obra de Dios miren hay que seguir la regla de Mateo 18 hay que ir a hablar personalmente hay que arreglar las cuentas periódicamente hay que confesar las ofensas unos con otros para no competir cuántas veces el matrimonio el hogar es un ringside un cuadrilátero de box donde se enfrentan el esposo con la esposa compite quien cría mejor los hijos quien administra mejor el dinero quien da mejores consejos los hijos se convierten en rehenes un matrimonio una familia donde la pareja compite no tiene destino si esta es tu experiencia hay que venir a los pies del Señor hay que confesar las ofensas y hay que tomar el consejo del apóstol si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó así también hacedlo vosotros el perdón de Cristo el inmenso y sanitario perdón del Salvador aquel que derramó su vida en la cruz por nosotros es el que puede ayudarnos a sanar todas las competencias cuarto cuarto secreto necesitamos ser leales para evitar las motivaciones enfermas que es la lealtad bueno la lealtad no significa que tapemos los errores o los pecados esto sería deslealtad con Dios la ética y la lealtad son básicamente espirituales Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y habla claramente de todo lo que fue su trabajo en tesalónica y muestra que su ministerio y su mensaje no fue por engaño no fue por ningún tipo de apetencias personal sino que fue aprobado por Dios y saben ser leales significa no prestarse a nada que tenga motivaciones enfermas es no aceptar murmuraciones y críticas por ejemplo de alguno de los líderes que está ausente significa que los temas que hablamos en el liderazgo quedan en ese círculo salvo por autorización para pedir consejo que no desautorizan el reclamo de nadie significa que las diferencias las arreglamos personalmente significa que los problemas de los discípulos se guardan en el secreto de confesión pero se presentan como un motivo de oración significa que la restauración en el liderazgo debe ser un ejercicio particular y natural Gálatas capítulo 6 significa que la oración mutua la exhortación tiene que ser parte del enriquecimiento pastoral significa que nunca públicamente presentamos un desacuerdo no discutimos en público desautorizando y deshonrando a Dios lo hacemos en forma privada allí arreglamos nuestras diferencias significa que no murmuramos no criticamos saben queridos muchos de nosotros tenemos que entender que la lealtad entre un compañero de milicia y el otro solo se sostiene si hay una profunda lealtad con el Dios que nos llamó así que si hay motivaciones enfermas en nuestro equipo de trabajo que necesitan ser purificadas por el Señor quiero decirte que no te conviertas en el problema tenés que ser parte de la solución pensando en David y en Saúl Dios siempre permite un Saúl en nuestra vida es parte de su formación David nunca hubiera sido quien fue si Dios no le hubiera puesto la persecución de Saúl el punto es que yo no sea Saúl quinto necesitamos planificar espiritualmente para erradicar la improvisación miren la reunión de planificación tiene que tener objetivos espirituales tienen que tener un tinte espiritual tiene que implicar mucho tiempo de oración comunión y ánimo debe incluir una palabra un devocional que nos anime no solamente llegar y ponernos a hablar de los temas y evitar la improvisación quisiera terminar en todo este trabajo del cual estamos hablando de trabajar en equipo la importancia de entender que Dios trabaja en nuestras vidas para ser agentes de bendición lo hace para su gloria y no para la nuestra el líder espiritual conduce a la gente para que camine con Dios por eso lo importante es descubrir que en esta marcha como matrimonio en esta marcha como equipo caminamos con Dios y si no lo estamos haciendo hoy es un tiempo para un encuentro con el Señor hoy es un tiempo para purificar nuestras motivaciones quitar los celos eliminar la competencia aprender de la lealtad tomar todos estos consejos porque con Dios hay equipo pero sobre todo un equipo espiritual que tal si oramos en este momento y pensando en el equipo que somos en el hogar pensando en el equipo que somos en la iglesia porque no venimos y le decimos Señor limpia lo malo de mi vida perdona tantos pecados que tal si tomamos la iniciativa de cerrar el agujero que hemos abierto en la red por murmuraciones por enfrentamientos que tal si tomamos el consejo de Pablo a Evodia y Sintike que seamos de un mismo sentir en el Señor así que vamos a orar cada uno con el Señor y vamos a pedirle que nos ayude a ser un equipo espiritual en casa y en la obra de Dios hasta el próximo programa hasta aquí conectados con la palabra con Gustavo Caramelino para contactarse con nosotros dirija su mail a conectados con la palabra arroba gmail punto com en facebook búsquenos como conectados con la palabra para